¿Es bíblico el ministerio de la palabra en las mujeres en la congregación? Esta es una de las preguntas también que surgen bastante. ¿Se le permite a la mujer ejercer el ministerio de la palabra en medio de la congregación? ¿Qué dicen las escrituras en relación a esto? Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14 y en 1 Timoteo capítulo 2 habla del asunto. Y en ambos pasajes nos dice que la mujer debe en medio de la congregación aprender en silencio. O sea, el mandamiento de las escrituras para la mujer no tiene relación al ministerio de la palabra. Porque Pablo nos dice que no se le permite a la mujer en medio de la congregación ejercer autoridad sobre el varón. Entonces cuando se está ejerciendo el ministerio de la palabra ciertamente se está ejerciendo un ministerio que tiene implícito autoridad y gobierno. Por esta causa la palabra no permite a las mujeres y nosotros deberíamos obedecer el mandamiento de las escrituras de no permitir que las mujeres ejerzan el ministerio de la palabra sobre el varón. Con esto no estamos diciendo y el mismo pasaje nos dice que es por causa de la creación. Porque según la creación Dios diseñó al hombre y a la mujer para que ejercieran ciertas funciones. Al hombre le dio ciertas funciones y por causa de esas funciones le dio cierta autoridad para que él cumpla el rol que le ha dado como varón. Lo mismo a la mujer y entonces en cuanto a la creación son igualmente dignos, son igualmente capaces, son igualmente la imagen de Dios. Pero en cuanto a los roles que cada uno cumple, el varón cumple unos roles y la mujer cumple otros roles. Entonces es una cuestión de diseño y es una cuestión del modelo de Dios. No es una cuestión como algunos han dicho que es cultural, porque muchas veces se piensa que era la cultura de la época o que Pablo por algunas circunstancias de la iglesia en Corinto no permitía el ejercicio de la mujer en público, la enseñanza de la palabra. Pero en realidad lo que nos está hablando Pablo es que ese fue el diseño y ese fue el modelo que Dios escogió para el hombre y para la mujer. Entonces por causa del diseño a la mujer se les da ciertas funciones en el hogar y ciertas funciones en la iglesia y al hombre se les son dadas otras. Muchas veces se usa la comparación de la Trinidad. El padre es igual al hijo, el hijo es igual al padre, pero en cuanto a los roles el hijo se humilló y se hizo hombre. Y como hombre se sometió al padre y fue a la muerte y muerte de cruz por causa del propósito de Dios. Entonces aunque el hijo era igual al padre, el hijo se humilló y tomó forma de siervo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Entonces en esa misma expresión nosotros podemos decir que el hombre es igual a la mujer, pero por causa del propósito de Dios y del diseño que Dios estableció, el hombre cumple unos roles y la mujer cumple otros roles. Entre los roles que se le encomiendan al varón es el del ministerio y la palabra y entre los roles que no se le encomiendan a la mujer es este. Pablo dice que es indecoroso, que la mujer debe en medio de la congregación guardar silencio. Entonces nosotros debemos respetar el mandamiento de las escrituras y obedecerlo. El señor dijo si me amáis guardad mis mandamientos y los mandamientos que el señor dejó los dejó a través de sus apóstoles y los escritos del Nuevo Testamento. Entonces cuando Pablo habla de esto y el mismo pasaje de 1 Corintios 14 nos dice que lo que él estaba ordenando en esta iglesia a sí mismo lo hacía en todas las iglesias. Entonces nosotros creemos que el orden de Dios es que el varón ejerza la autoridad en la congregación, ejerza el ministerio de la palabra y la mujer sirva de ayuda idónea para aquello que el señor le ha puesto. En medio de la casa, en medio de su hogar y en medio de la congregación. Esto no quiere decir que la mujer deba guardar silencio totalmente en medio de la congregación. Lo que está diciendo Pablo es en el ejercicio del ministerio de la palabra que implica autoridad. Pero ciertamente la mujer puede ejercer los dones que recibió, ella puede orar, ella puede profetizar. Lo único que Pablo mismo dice ahí en 1 Corintios es que ella debe tener señal en la cabeza. Pero la mujer igualmente en Cristo está salva por la obra de Cristo, es justificada por la obra de Cristo, igualmente es coheredera de la gracia, igualmente se le permite como el señor lo permitía, que le permitía a María sentarse a sus pies. La mujer puede ser discipulada, enseñada, preparada, doctrinalmente ella debe conocer las escrituras igualmente que el varón y ella sí tiene ámbitos donde ella puede ejercer la enseñanza. Por ejemplo, tenemos el caso de la mamá y de la abuela de Timoteo que eran mujeres piadosas que la palabra que habían recibido de Dios se la instruyeron a su hijo, a Timoteo. Entonces la mujer tiene la responsabilidad de prepararse doctrinalmente, de ser sana doctrinalmente para que pueda instruir en su casa a sus hijos, instruirlos en el camino de la salvación, en el camino de la verdad, en las escrituras. También vemos el caso de la samaritana que fue una mujer que conoció al señor, inmediatamente ella conoce al señor, ella tiene una revelación del señor por lo que él le acaba de decir y ella vuelve a su ciudad y da testimonio a todos sus familiares, a todos los conocidos de que había conocido a Jesús el Cristo. Entonces una mujer no sólo puede enseñar en su casa, sino ella como testigo de la obra de Cristo, de la salvación de Cristo, puede anunciar el evangelio por las calles, por las casas, en los lugares donde sus amigos, sus vecinos, sus familiares, ella puede ejercer la enseñanza y la evangelización porque ella ha sido testigo, ella ha visto a Cristo y como luz del mundo y como sal del mundo, ella puede hablar a todas las personas. En la congregación, ella también puede ejercer la enseñanza, pero cuando, como dice la palabra, que las ancianas enseñen a las más jóvenes. O sea, en un ambiente donde hay mujeres, donde se puede instruir a las mujeres a amar a sus maridos, a ser decorosas, a cuidar sus hogares, asuntos de mujeres, las mujeres mayores, las mujeres ancianas, las mujeres maduras pueden ejercitar un ministerio de la palabra, pero sobre las mujeres. ¿Por qué? Sobre el varón ya se estaría deshonrando y atentando contra la cabeza que el Señor puso en la iglesia, que es el varón. La mujer es supremamente importante para los asuntos de Dios. Generalmente las iglesias, en su mayoría, sus miembros son mujeres. Generalmente, así como en los tiempos del Señor Jesús, las que cooperan económicamente más con la obra son mujeres. Cuando el Señor fue a la cruz, las únicas que estuvieron ahí presentes, salvo el apóstol Juan, fueron mujeres. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres. Entonces, hay un lugar precioso del Señor para las mujeres, hay un lugar escogido del Señor para las mujeres. Son importantes, ellas deben estar ahí ayudando a los varones, para que los varones cumplan las responsabilidades que ellos tienen. Ellas deben estar colaborando, ellas deben estar orando, ellas deben estar haciendo todo lo que puedan para que el varón cumpla la función que el Señor le ha puesto. Ellas son supremamente importantes en la economía de Dios. Entonces, este asunto no es que sean inferiores, no es por menospreciarlas, sino es cuestión de diseño y de roles que el Señor ha establecido en la iglesia. Entonces, aquellos lugares donde la que ejerce la autoridad y el ministerio de la palabra es una pastora, es una mujer, ciertamente allí no hay pastores. Ciertamente en esos lugares se debe orar para que el Señor levante varones. A veces sucede que en ciertos lugares los asuntos comienzan por la diligencia y el servicio de ciertas mujeres. Y no es pecado, pero en esos lugares donde los asuntos comienzan y donde las que están presidiendo son mujeres, ellas deben comenzar a orar y deben comenzar a darle lugar al Señor para que el Señor vaya ordenando las cosas. Y una de las cosas que el Señor debe ordenar, como lo estaba haciendo Pablo ahí en Primera de los Corintios, era que el varón llegara a cumplir la función que el Señor había establecido. Ciertamente nosotros tenemos una crisis en nuestros tiempos. Los hombres ya no son hombres, los hombres quieren estar jugando fútbol, los hombres quieren estar en videojuegos, los hombres no se consagran, no oran, no están buscando las escrituras y eso hace que la mujer haya tenido que tomar el lugar del varón. Eso es un juicio para la irresponsabilidad de muchos hombres. Pero debemos comenzar a orar para que el Señor levante hombres, hombres con autoridad, hombres con enseñanza, hombres que puedan presidir y liderar al pueblo de Dios. Y las mujeres que son piadosas, que realmente aman al Señor, que quieren obedecer al Señor, van a comenzar a moverse en relación a este asunto. En comenzar a darle lugar a Cristo, a la autoridad de Cristo, a la autoridad del varón y a ellas a cooperar en lo máximo que ellas puedan para que la voluntad del Señor prospere en el lugar donde ellas viven. Entonces no es bíblico que la mujer ejerza el ministerio de la palabra en la congregación cuando hay hombres, cuando hay una autoridad, cuando están los que el Señor ha establecido. Se le permite solo cuando es el ejercicio a otras mujeres. Eso es lo que dice las escrituras. 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 Gracias.